Con estas hojas, mi abuela pudo controlar 50 años de mala circulación. Eliminando los depósitos de grasa, limpiando el hígado, los pulmones, la hinchazón en los pies, la diabetes y problemas en el páncreas. Si quieres evitar la mala circulación, la diabetes, problemas en el páncreas, hígado, mareos, sobrepeso y problemas pulmonares. Toma esta excelente bebida, porque da excelentes resultados. Te dejará con la boca abierta. Para iniciar este poderoso remedio, dos limones y lo picaremos en pequeños trozos. El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de vitamina y minerales. La vitamina está implicada en la producción del colágeno. Además, tiene la propiedad de mejorar la circulación y la función del sistema inmunitario. Dinos desde qué país o ciudad nos estás viendo para así enviarte un saludo especial en la próxima entrega. El saludo de hoy es para Lucía Hernández desde Honduras y Oswaldo Mirabal desde Venezuela. Muchas gracias por disfrutar de nuestro contenido. El limón es un potente antibiótico natural, gracias a su aporte de vitamina C. Una vez en trozos el limón lo conservamos en un bowl. Como nuestro segundo ingrediente vamos a tomar las hojas de una rama de guayaba. Estas las pondremos en un bowl. Las hojas de guayaba son las mejores para las afecciones estomacales e intestinales, dolor, diabetes y cicatrización de heridas. La fruta se utiliza para la presión arterial alta. Ahora llevaremos las hojas de guayaba y el limón a una cacerola. Luego le pondremos una pizca de cúrcuma. 300 mililitros de agua y dejaremos hervir por 10 minutos a fuego alto. Mi abuelo probó este poderoso remedio y su médico no puede creer que controlo su diabetes y su mala circulación. Mientras hierve, me gustaría que escribas la palabra limón. Para poder enviarte un saludo especial en el próximo video. Este poderoso remedio es excelente para las personas que sufren de diabetes, mala circulación, problemas en el hígado y dolores musculares y articulaciones. Ya que posee tantos beneficios para eliminar todas esas enfermedades y a su vez prevenirlas. Si sufres de dolores de rodilla o espalda. Esto es excelente para ti. Si te interesa alguna receta en especial, déjame saber de qué estás padeciendo y te la estaremos dejando en un próximo video. Ya hervido colamos. Y nuestro poderoso remedio a base de limón, hojas de guayaba y cúrcuma está listo. Toma una taza de este remedio por las mañanas. Durante 15 días consecutivos para ver excelentes resultados. Estos tres ingredientes naturales son una bomba para tu organismo y tu sistema inmunológico se hará más fuerte. Y si sufres de dolor frecuentemente. Esto también lo va a eliminar. Controla la mala circulación, la diabetes, el hígado graso, pies hinchados, dolor de rodilla, espalda, articulaciones y los mareos. Los consejos que te damos aquí son complementos para tu salud. Recuerda siempre consultar a tu médico de cabecera. Esperamos que pruebes esta receta porque en realidad funciona y los resultados son sorprendentes. Hasta aquí el video de hoy nos vemos en la próxima entrega de su página favorita la cacerola. Ve y se me cuidan un montón.